Hemos acabado con la sesión en la cual los cinco candidatos hemos podido exponer lo que pensamos y lo que queremos para la Defensoría del Pueblo y bueno, ya está todo terminado, ahora está todo en manos del Consejo Deliberante que tendrán que evaluar los antecedentes, las características de cada uno de nosotros, los proyectos que hemos traído y designar a quien entiendan que es el más adecuado para ocupar el cargo. ¿Y a ti ostina usted? Bueno, yo siempre tengo buenas expectativas, soy positivo hasta que no se resuelva lo contrario. Creo que, bueno, las chances existen, de cualquier manera las alternativas que se barajan también tienen que ver con la cuestión política, nosotros no tenemos ningún representante en el Consejo, por lo tanto estamos absolutamente en manos de los concejales de los restantes partidos, en ese sentido ya directamente lo único que nos queda es esperar. ¿Qué destaca de lo que presento? Bueno, lo que hemos presentado es antes que nada una serie de cuestiones y de proyectos que tienen que ver con el empoderamiento y con el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, cada uno en diferentes puntos, tales así que, digamos, son 19 los que nosotros elaboramos y que, bueno, de alguna manera ya le han sido enviados a todos ustedes también por internet para que lo puedan tener y lo puedan, en caso de que lo consideren necesario, difundirlos. Gracias. Gracias.